Es que tan linda, tan linda que es Yo quisiera sacarla de mi mente La quisiera sacar del corazón Llegaste a mi vida de repente Que si eres bonita, claro, eres muy bonita Ya no sé qué está pasando con mi vida Si lo que hago es pensar en ti ¿Será que me estoy enamorando? No está fácil para mí Tu mirada robó mi corazón Tu mirada se apoderó de mí Ay, ojalá que tú sientas lo mismo Por mí Esa mariposa en la barriga Sabrosa Ya no sé qué está pasando con mi vida Si ya te amo Yo siento que te amo Pero si vivieras en mi mente Serías feliz Son puros pajaritos Es hermoso y es bonito Pero solo aquí hay un culpable Y es Tu mirada Tu mirada Tu mirada Y es que me lleva al cielo Es un cuentico de hadas Tu mirada Es culpable Son culpables Ya está Tu mirada Y hay que meter en la pereza Porque asesinan, asesinan Tu mirada Que no me miras Que no me miras Que no me miras así Pero acá te huele sabroso Ay, Marilu Porfirio Como siempre inventando Tiene pa' ver Tiene pa' ver Eres tan linda Eres tan linda Ay, matame, mata Tan bonita Es que huele tan sabroso Mira, por Y ese pianito RMI De los años 1600 Es donde lo sacaste, chico Ya pa' allá, mamá Ya fue viejo Pa' que goce Mi mirada Robó mi corazón Mi mirada Se apoderó de mí Y ojalá que tú sientas lo mismo Por mí Y ojalá que sientas lo mismo Por mí, mamita Pa' que tú veas Je, je, je ¡Suscríbete al canal!